Y bueno, ¿qué es lo que obtuviste recientemente en cuanto a algún merecimiento o un reconocimiento o un premio? Platícanos. Saqué una medalla de oro en el concurso regional de matemáticas. ¿Te gustan mucho las matemáticas? Desde apenas acabo de entrar a la secundaria y pues me gustan mucho las matemáticas, por lo tanto apenas acabo de entrar. Y bueno, ¿quién te entregó ese reconocimiento, esa medalla? Platícanos. ¿Dónde fuiste? ¿Quién te la entregó? Y bueno, ¿cómo lograste este objetivo? Fuimos ahí mismo al concurso y pues me dieron mi reconocimiento y yo aquí estoy muy feliz. Exactamente, y ahora de manos del alcalde, Raúl Onofre, ¿recibirás un premio, un reconocimiento a tu labor? Sí, no sé qué, todavía no estoy decidida, pero yo supongo que sí. ¿Qué te dijeron tus papás, tus amiguitos? Porque no cualquiera logra lo que tú has obtenido. Sí, me felicitaron, me hicieron un convivio y me felicitaron muchas veces. ¿Es la primera vez que obtienes un reconocimiento, una medalla o ya lo habías logrado anteriormente? Es la primera vez. ¿Qué les dices a los jovencitos, a las niñas? Pues que se esfuercen cada día más por lograr su objetivo como tú lo lograste. Que se esfuercen mucho porque todos podemos hacer todo lo posible. Exactamente, recordar en qué escuela estás y en qué grado. Estoy en la escuela secundaria Manuel José Otón, en primer grado. Gracias. 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 Gracias.